La cuarta etapa de la Vuelta a San Juan es historia y dejó mucha tela para contar. Por empezar, sin dudas, es una etapa que tiene una geografía totalmente distinta al resto de las etapas. Segundo, otra vez, una rodada y la lluvia terminaron siendo un punto de quiebre en la carrera. Y por último, Valle Fértil fue testigo de un sprint que, por las condiciones en que se dio, será sin dudas uno de los mejores del año en todo el mundo, porque fue un mano a mano entre los mejores exponentes de cada equipo. Esta etapa fue la carrera más larga y que tiene mayor exigencia de montaña, por eso los corredores estuvieron más de cuatro horas sobre sus bicicletas para unir Hachal con Valle Fértil. Pero a este ya complejo panorama se sumó otra vez la lluvia que apareció en dos tramos, pero el segundo a falta de 20 kilómetros de la llegada, que hizo pensar en que otra vez se podría empañar el final de la carrera, como pasó en la contrarreloj, pero finalmente no sucedió. Además, la rodada que ocurrió previo a comenzar a escalar la ruta 150 dejó a muchos ciclistas relegados que con el paso de los kilómetros terminaron quedando fuera de la carrera. Pero todos estos condimentos hicieron que la carrera se definiera nuevamente en un sprint masivo, donde Fernando Gaviria terminó ganando con media rueda de ventaja al ganador de la primera etapa, el francés Rudy Barbier. Gaviria sumó así su segundo triunfo en esta vuelta, lo que lo convierte cada vez más en el corredor más ganador de las etapas. Sin embargo, la conflictiva resolución de la contrarreloj por la lluvia hizo Crémico Benepoel siga como líder de la clasificación general, con cierta comodidad, ya que si bien no participó del sprint, llegó dentro del pelotón. Pero todavía falta una etapa clave y la única que puede llegar a cambiar todo, que es la etapa del Alto Colorado, que se pondrá en marcha el viernes tras el descanso del jueves.